Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Me viste caer masa y no me dejaste, pues tú me levantaste, me limpiaste y me animaste, me dejiste hasta los oídos, sigue adelante como David. En contra del gigante no te mal y desmayes, sigue esforzándote la lucha espiritual, no es contra carne, busca mi presencia en el altar, sigue la obediencia y mantente en santidad. Activa tu fe y déjate enseñar, porque en el camino tendrás que pasar, por pruebas y batallas en la cual tú ganarás, porque mis promesas en ti se cumplirán. Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Preparada la guerrera porque vamos a declarar, que se rompe la cadena, que se cae en todo altar, hoy recibe sanidad, todo aquel que enfermo está ahí en el nombre de Jehová. Los demonios se van, nuestra lucha es constante, nuestra lucha espiritual, y el que comanda este ejército es el ángel de Jehová. Escucha mi hermana, nunca mires hacia atrás, no te vayas a pasar como la mujer de sal. Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Soy la que lleva la corona, soy portadora de tu gloria, soy linaje escogido, la guerrera que tú has elegido. Preparada la guerrera, en el nombre de Jehová, los altares, los demonios se caen y se van. ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están las Déboras, las Rulas, Esther, las Noemí? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Ana, la Sofía, la Betel, la Gertrude? ¿Dónde están las guerreras? Arriba guerreras, Ana y Marina. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear.